30 curiosidades de renata flores antes de comenzar les invito a comentar para poder saber de quién te gustaría que traigamos su vida artística y demás curiosidades y no olvides seguir ilumina films en todas las redes sociales y sin más comencemos número 1 su nombre completo es renata flores ribera número 2 nació el 20 de marzo del 2001 en ayacucho número 3 es de nacionalidad peruana número 4 renata es una rapera y cantante peruana de música andina hip hop pop y trap latino gracias a sus padres ella se dedicó a la música y también siempre ha estado rodeada de mucha música dentro de su familia número 5 ella canta en quechua porque nació en una familia que hablaba este idioma tanto sus padres como sus abuelitos y ella vio que muchos jóvenes se avergonzaban por hablar quechua pero en ella fue todo lo contrario le gustó este idioma y quiso revalorar y rescatar este idioma haciendo covers en quechua número 6 su álbum y su menciona a mujeres andinas como una forma de tributo y aquellas fueron importantes para la historia del perú desde el imperio de los incas hasta la república número 7 ha logrado muchos éxitos siendo muy joven incluso le llegaron a entrevistar medios internacionales como la bbc y la cnn número 8 ella se declara fans de las canciones de kpop tanto así que hizo un cover en quechua de una canción de los bts y no descarta hacer un cover completo de alguna canción del mundo del kpop número 9 es la que más veces ha trabajado con su paisano gaifex y temas como tijeras mirando la misma luna y hangina tienen más de un millón de vistas en youtube y spotify si quieres que traigamos las curiosidades de caifex coméntanos estamos pendientes a tus peticiones número 10 se unió a la plataforma de youtube el 2 de junio del 2015 con apenas 14 años de edad número 11 su primera canción en youtube titula la casa del sol saliente de la banda de animals un cover en quechua que fue lanzada el 2 de junio del 2015 el mismo día que su canal fue creado número 12 pero el cover de la forma en que me hace sentir de michael jackson fue lo que le lanzó al estrellato no sólo en ayacucho o en perú sino también internacionalmente y que actualmente este cover cuenta con más de 2 millones de reproducciones en youtube y con la cual comenzó a dar sus primeros conciertos número 13 su primer concierto fue en ayacucho realizado el 11 de septiembre del 2015 en las instalaciones del cine teatro municipal de huamanga número 14 continuó sacando otros tres covers más en quechua hasta que el 11 de marzo del 2018 lanzó su primera canción original escrita por ella y bajo la producción musical de caifex la música pegó tanto en el público que estuvo en el top en varias emisoras musicales y el videoclip tuvo un trabajo impresionante como nunca antes lo había hecho y fue filmada en el complejo arqueológico huari que está ubicado en ayacucho actualmente esta canción cuenta con más de un millón de reproducciones en youtube número 15 sus tres canciones con más vistas son el cover que hizo de michael jackson que cuenta con dos millones de reproducciones mirando la misma luna y tijeras que cuentan con un millón de reproducciones número 16 renata flores es muy orgullosa de dónde viene como cuenta en cada entrevista que le hacen y que no se avergüenza de sus raíces sino más bien se siente agradecida por haber tenido familiares quechua hablantes número 17 el 27 de julio del 2021 colaboró con daniela darcourt eva yon y tony sujar en la canción arriba perú y que tuvo la participación de 80 artistas de distintos lugares del perú actualmente esta canción cuenta con más de 2 millones de reproducciones en youtube y fue llenada de elogios por el mismo mike bahía quien hizo una reacción de la música que dijo está cantando qué es ese flow de esa mujer o sea nunca había visto algo tan cultural tan cool número 18 compartió escenario junto con el talentosísimo lucho que que sana en el 2017 número 19 en su canción chañan coricoca lanzó su primer videojuego que lleva el nombre de su álbum número 20 su madre es su fiel compañera fuera de ello es su manager y fue ella quien vio un talento nato en renata desde que era muy niña aparte a su madre también le apasiona la música y tampoco podemos dejar de lado a su padre quien también toca la guitarra y el bajo número 21 nunca faltan los haters al inicio de todo el éxito renata tuvo haters que incluso cuenta su mamá que una persona desconocida se le acercó a ella para criticarla fuertemente una vez alguien se acercó un señor se acercó así de manera grotesca de frente se le fue a mi hija y le dijo tú quién eres para algo así como para llevar este o para representar al pueblo quechua y también muchos haters le decían a renata que porque canta quechua en rock o en trap que da mal prestigio al quechua fusionándola con esos géneros modernos pero renata ha podido sobrellevar todo ello gracias a su familia número 22 visitó guadalajara en el 2021 y dio un concierto en la feria internacional del libro de guadalajara número 23 así como ella hay muchos artistas que cantaron en quechua antes de ella por ejemplo la banda de rock uchba y posterior a ella comenzaron a salir más artistas a cantar más covers en quechua en ayacucho y uno de ellos fue alvin mendoza quien cantó los intros de los animes en quechua número 24 la revista the new york times la ha nombrado como la reina del rap en quechua número 25 en el 2021 renata flores fue conductora en el programa misquitaki de tv perú junto a saiba y araceli poma número 26 el país que le gustaría conocer es nada menos que corea del sur número 27 hizo un cameo en la película peruana hasta que nos volvamos a encontrar de netflix lastimosamente la película fue muy criticada por la historia sin embargo observar la majestuosidad de los paisajes de perú justifica verla número 28 participó en dos programas de canto como la voz y los cuatro donde lastimosamente no llegó a la final número 29 le gustaría hacer una colaboración con lucho quequesana y con denise rosentel quien es una cantante compositora escritora y actriz chilena número 30 ha sido imagen de sedal perú en el 2021 junto a milena huarton y mayra goñi soy renata flores soy milena huarton y quiero que sientas y bueno amigos espero que les hayan gustado estas 30 curiosidades de mi paisana renata flores ya saben no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y comentarnos de quién te gustaría que traigamos sus curiosidades yo soy antoni j serna y también te invito a seguir mi canal principal que te lo dejaré en la descripción y sin más nos vemos en una próxima oportunidad bye bye y 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